¿Sabes? No puede quedarse tranquilo sin no matarme, o sea, campeón Ahí luego viene el otro, ¿sabes? El otro, el colado ¿Viene otro? ¿O no? Hola campeón ¡No tengo enderpearlas! Es que soy... Es que eres genial, tío Es que eres la mejor persona del planeta Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, este video lo estoy grabando justamente después de que haya grabado el video de ayer Así que vamos con la primera partida y comencemos con el video Espérate, ¿dónde? A ver, ¿dónde se jugaba Skywars? Aquí, ¿verdad? Y bueno chicos, nos encontramos de vuelta ya en la primera partida No me cambié el case troke, ya lo dejé así porque me dio un montón de flojera cambiarlo O sea, estoy grabando los videos de seguido porque no es que digamos que tenga así mucho tiempo Así para... ¡Uh! 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 ¡No! Cinco minutos después me voy a la playa, pues no, ¿verdad? Oye, qué chido, ¿no? Grabar un video y irte a la playa, ¿no? Pues estaría 10 de 10, bro Hola amigo Fíjate que te voy a tirar Oye, ¿por qué? A ver, hay un campo de fuerza ultramagnético que no me deja sacar la caña Oh, toma ¿Cómo estás, amigo? ¿Muy bien o qué? Yo estoy feliz, contento Como un esper... Soy tonto, amigos Soy... 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 ¡La madre! Ya te cargó el payaso, amigo Ya te cargó el payaso Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien Qué bueno, adiós Pobrecito, se cayó aquí Yo lo tiré Yo lo maté Lo rematé Como todo un... 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 ¿Qué soy? Como todo un... Cacahuate Sí, no sé qué estoy diciendo, amigos Así que... Hace mucho tiempo que no grabo Siempre estoy en directo Ahí Y... Ya no sé cómo se comenta O sea... ¿Qué suelo decir? Eh... Estupideces, ¿verdad? Sí, siempre suelo decir tonterías Así que voy a seguir diciendo tonterías Eh... Mi mamá es hombre Ah, cañón, ¿qué pedo? No Espérate, eso no, ¿verdad? Se supone que tengo que decirlo al revés Tu mamá es hombre Voy a crear un canal En el cual pueda subir cualquier tipo de video, chicos Sin tener que tener una restricción ¿Por qué hago otro canal y no simplemente lo subo aquí? Para evitarme los típicos comentarios De que... Cubo Cubo, tú creciste por Minecraft Cubo, tú no eres sin nadie de Minecraft Cubo ¿Para qué? Pues mejor me hago otro canal Y ya estás, ¿ves? Y la gente que quiera venirse para acá Para el otro canal Estará totalmente bienvenido No sé si para el día en que subo este video Ya lo habré creado Que creo que sí Así que el link estará en la descripción, amigos Para que puedan seguirme Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno Fíjate Fíjate que me quedé atorado, ¿eh? Ah, tú también No Muérete, 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 muérete Uh, no sé cómo no se murió Tenía un corazón Y no se murió No sé qué estoy diciendo No sé qué estoy diciendo Ok Eh, déjame agarrar esto de aquí ¿Qué tipo de contenido vas a subir, cubo? Bueno En principio Tengo la idea De subir Eh, miren Voy a subir Videos La madre ¿Qué? Así Así, campeón ¿Con qué te atreviste, eh? Ay, la mía Hola No Espérate, espérate, espérate Quería, quería alantarte Y se marchó Lo que tengo pensado Para ese canal, chicos Es subir videos De estilo shooter De estilo de disparos De estilo De todo ese tipo de cosas Como Free Fire Como Eh, Puji Mobile Como Esta cosa ¿Cómo se llama? Fortnite Como Apex Que nunca he jugado Apex O sea, contenido Que me dé la gana ¿Sabes? Porque aquí A la mierda Oye, amigo Me hiciste un poco de focus ¿No? Campeón Máquina Mastodonte Titán ¿Tú también o qué? A ver, a ver Cómo bajas, eh A ver cómo bajas ¿Te puedo tirar? Ah, mira Rodolfo Se llama Rodolfo Tú eres Rodolfo El reino El que tenía la nariz roja Como una rana Oye, me viene otro Espérense Espérense Déjenme Déjenme respirar Que no Que no A ver, espérate Primero que nada Tengo que ver Con cuál botón Es con el que digo Lo de las partidas Ahí está Ya sé con cuál Con el 9 No, con el 8 No, con el 7 No me acuerdo Con qué botón A ver, espérate Con el 9 Ahí está Sí, sí, sí Eso Eso, eso Amigo Eso Tú mátame No, espérate Era broma Déjame ganar Estaba todo el rato Viendo el tema De los botones Es que estoy O sea, con el case Con Te puedes concentrar Campeón Con los botones 9 Sí, mira Ahí dice Chicos Para mejores partidas Las fotos Se pueden hacer En el lobby Yay También recordarles Que estoy jugando En mi servidor Que es Play.onlymc.net Que pueden entrar Es un servidor totalmente No premium En el cual pueden jugar Y pueden rectear A todo el mundo Brothers Y con mapas épicos O sea, este mapa Lo hizo creo que Troki Troki o Troca No me acuerdo Cómo se llama Eh, bueno Troki Eh, lo hizo él Y Eh, campeón Campeón, máquina Fieratita El mastón No te salió, ¿no? Oye, oye Como que el focus Como que el focus No te salió, ¿verdad, campeón? Pues no te salió Ahí está Oye, tenía una pechada Eh, eh, eh Eh, eh Te vi Yo te vi Toma y lo Te vi Órale, Samuel Ya te cargó el payaso, eh Mira, mira, mira Ya te cargó el payaso Pon Toma Eh, cómo te quedaste Oye, nada más tienes Medio corazón Ya te moriste, bro Ya te cargó el Eh, eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eh, Samuel Samuel, tranquilo ¿Otro Samuel? La mierda Los Samueles se multiplican Hola, Samuel Tú Jajajaj Íralo, íralo, íralo Dale potente, bro Ya, toma Toma Toma, bacho Toma Toma, boludo La mierda Me va a reventar Me va a reventar el Samuel Me reventó el Samuel Se emocionaba porque lo mataban En vez de desesperarse Que no ¿Por qué me matan? No se emocione Y dice ¡Oh, huevo! Me mató Samuel Épico, amigos Con el tema del canal Quiero decirles también Que no voy a dejar de subir Videos de Minecraft O sea, los videos de Minecraft Van a seguir Van a hacer partiditas Como toda la vida Las partidas de Skywars Que he hecho All life Los dos se murieron ¡Hala mía! Oye, ¿tú qué pedo? Hola ¡No! Espérate, era un experimento social Era un experimento social ¡Ah! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ahí está Ok No tengo Hijo de tu mamá ¡Mugre, pato! A ver, a ver Eso te pasa por pato ¡Pato, pato! ¡Ay, no manches! El nuevo mapa que... O sea Hago... Hago mapas nuevos Y se me olvida De hacer videos De presentarlos, ¿sabes? Así que este video Se va a llamar ¡Nuevo mapa de Pikachu! ¡De Pokémon increíble! Mejor que el de Cube Traffic Cualquier servidor No premium Premium Y no premium De todo el planeta Ya Bueno Vamos a continuar con la... Oh, mira Pechera de diamante Pa' mí Esto, 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 esto Pa' aquí, pa' aquí Esto, esto, esto Así Asá Soso Sosa ¡Hola! ¿Otra vez tú? ¡Su madre! Este vato quiere matarme de a huevo ¿Sabes? No puede quedarse tranquilo Sin no matarme O sea ¡Campeón! Ahí luego viene el otro ¿Sabes? El otro, el colado ¿Viene otro? ¿O no? ¡Hola, campeón! ¡No tengo Ender Perse! Es que soy... Es que eres genial Es que eres la mejor persona del planeta Les recuerdo que les dejo el canal en la descripción para que se vayan suscribiendo Todavía no subo ningún video Pero van a ser de los primeros en verlo Así que si quieren entrar dentro del nuevo contenido Verme desde otro punto de vista Desde otro tipo de comentario No solamente de Minecraft Los invito a ir al canal Y si son de los típicos que son de que ¡Eh! ¡Minecraft! ¡Minecraft! Si no eres Minecraft No Minecraft No pues no Minecraft No creciste Minecraft No Minecraft Minecraft No Minecraft No Minecraft No Minecraft No Minecraft No Minecraft No, no No, 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 no No te conocen sin Minecraft No, no, no Así que nada, chicos Es que soy bien tonto, amigos Bueno Así que nada, chicos Dios se cura Por favor Y nos vemos hasta el siguiente video Dale click Aquí Dale Dale click Dale Ahora Ahí Dale Dale Suscribirse Exacto Así me gusta Así me gusta Adiós Dale click Adiós 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 Adiós